Utilizar energía del agua y del sol para que los vecinos de Valencia puedan recargar patinetes, bicis e incluso sus propios móviles. Es la última iniciativa promovida por EMIBASA junto con el Ayuntamiento de Valencia mediante estas palmeras de recarga. La concejala del ciclo del agua, Elisa Valía, ha visitado junto con el personal de EMIBASA la palmera que ya está instalada en la zona de la Rambleta de Valencia. Pero no es la única, se ha instalado otra en la avenida Alfawir y en estos momentos está estudiando ampliar la red a otras zonas de la ciudad. El sistema de recarga es sencillo puesto que consiste en emplear la energía del agua de las tuberías de la ciudad mediante la instalación de una turbina y pantallas solares para aprovechar la luz solar. EMIBASA persigue con esta novedosa propuesta generar sinergias favorables al correcto y racional uso de los recursos disponibles a favor de una economía circular y sostenible. Además, los ciudadanos también dispondrán de acceso gratuito a una red wifi junto a estas palmeras.